Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas de evento, pero de la caja más cara de todas Vale, 275 dólares, esto es todo lo que contiene Y chicos y chicas, hoy toca hacer historia, toca remontar todo lo que hemos perdido esta semana Porque quiero hacer el upgrade de la Wild lo tuya Así que, vamos a ver que es lo que ocurre Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Chicos, ya he creado la batalla Siempre se me olvida una cosa y espero que Keydrop lo cambie Si la batalla supera los 10.000 dólares no te deja hacerla Por lo tanto, lo máximo que me deja hacerlo es 36 cajas Como sabéis, modo préstamo voy a utilizar todo el balance que tengo Va a ser equipo 2 para 2 y va a ser en modo clásico Esto va a ser una batalla, que sea lo que Dios quiera chicos y chicas Vamos al lío, vamos a rezar porque esto va a ser una absoluta locura Aquí, el que consiga un gran drop se va a llevar la palma De momento, Case Hardenet, Isophorus, no empezamos mal Empezamos 100 dólares por encima Pero como digo, esto puede dar muchísimas, muchísimas vueltas Importante que no nos toque la desligue el Cobalt Disruption muchas veces Porque yo creo que sin lugar a dudas es el peor drop de todos Nos toca la Fuel Injector, 500 dólares Estoy totalmente acojonado chicos y chicas por lo que ha ido pasando últimamente Nos toca la Prince Team en mejor estado, de momento la cosa no pinta mal Pero lo dicho, te toca una Vulcan Factory New y ya se te lía Fijaros, esa Isophorus de 400 dólares Pues así va esta vaina chicos y chicas Cuidado esa fama, o sea esa Vulcan Pero como va a ser el vuelo, se ve perfecta Se veía perfecta Welcome to the jungle, vale Welcome to the jungle, perfecto Venga va, un poquito de aire chicos y chicas Miro más a la derecha que a la izquierda, no os voy a negar 382, The Contaming Bridge, Factory New Os recuerdo que cada caja son 275 pavos Y ya luego como siempre será a repartir entre el modo préstamo y el modo 2 para 2 36 cajas, no sé si hay algún animal que haya hecho algo parecido Nos ha tocado menos mal Esos Marvel Fade Venga va, ok Vamos a ver la Fuel Injector, 489 pavos de Fuel Injector A ver, de momento chicos, de momento queda un tercio No vamos mal, eh De momento no vamos mal El problema es que al ser una caja tan cara Te puede tocar un cuchillo y se te puede ir todo a la mierda Se ve perfecta esa Vulcan, tío Es que se ve perfecta, no me jodas Vale, Prince Team, 200 pavos La Hazard Pay ha bajado una absoluta barbaridad, eh Tenemos que hablar de eso A Isoforus en un... Iba a decir, muy buen estado Yo ya no me fío de los estados Vale, nos han remontado con la Fuel Injector Que es Hardenet de nuevo Nos tocan dos Prince Team en mal estado Venga va, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Importante chicos, esa unita IG 200 pavos cada una Nos hemos quedado más o menos iguales Importante que no le saque Buah, esa está perfecta, ¿no? 538 pavos, tío Venga va Qué tensión, tío Qué tensión Últimamente, como sabéis, las cosas no salen Necesito recuperar mazo para hacer el contrato de la White Lotus Quiero hacerlo con todos, tío Quiero que sea un vídeo épico Un vídeo para recordar Como sabéis, será mi tercer y último intento Y vamos a ver qué es lo que ocurre Le ha tocado ok Aquí ganamos un poquito de diferencia Vamos, 10.000 a 8.000 O sea, las cosas como son Cuidado con esa Isoforus Factor in new, tío Factor in new Buah, nos remontan aquí 500 pavos, eh Ahí nos han remontado bastante La Fall Injector, cuidado 489 Como veis chicos Esto puede dar la vuelta En cualquier momento nos han remontado Cuidado a esa Vulcán Cuidado a esa Vulcán Madre mía Ya están aquí Ya están aquí, tío Ya están aquí Isoforus Pero no sé en un muy buen estado Sacamos 200 pavos La remontada que nos acaban de meter Este película La remontada que nos acaban de meter Chicos y chicas Es de puta película 11.400 11.700 Necesitamos un drop ya, tío Dos Case Harden Vamos a ver el estado Necesitamos un puñetero milagro Un drop, tío Solo... Vale, me vale Me vale Me puto vale Ya está Ya está, ya está, ya está Menos mal Tenía muy mala pinta todo esto, tío Tenía muy, muy, muy mala pinta Pero una cosa Tres, seis, nueve O sea, son Para que os hagáis una idea Batalla total 12.000 pavos Y llevamos 30.000 O sea, a repartir Evidentemente No va a ser todo O sea, va a ser el 30% A ver, la mitad de 30 son 15 Hostia, no vamos a forrar En mi cabeza no forramos, eh En mi cabeza no forramos Cuidado Cuidado Que creo que son más de 5.000 pavos, eh No me quiero calentar Pero creo que es bastante dinero Pues los guantes que nos han salido A ver, importante ganar Por cierto Que no quiero que les toque ahora Unos guantes de la hostia Pero chicos Esto tiene buena pinta, eh Esto tiene muy buena pinta Por fin ¿Cuántos días llevo aquí En esta puta cárcel Y me toca algo? Pues chicos y chicas Conseguimos ganar Y vamos a ver la diferencia 34.000 Pero al repartir serán 5.500 pavos Hemos recuperado lo que perdimos el otro día Y fijaros el que se lleva la White Lotus Porque evidentemente No lo ha hecho al repartir Esto es una barbaridad de dinero Vale, vamos a hacer una última batalla Porque si no el vídeo Creo que va a quedar bastante corto Y quiero ver si podemos liarla un poquito más De hecho chicos y chicas Lo retiro Vamos a hacer la apertura de 50 cajas 36 antes 14 ahora Tenemos el dinero Para hacerlo Y que sea lo que Dios quiera Chavales Que sea lo que Dios quiera Equipo 2 para 2 Modo clásico de nuevo No sé si debería repetir El modo clásico La verdad Pero os he prometido 50 cajas Al principio del vídeo Y las vais a tener Vamos al lío Venga va Vamos a No me puedo creer Que ya haya perdido Tiene que ocurrir un milagro Tiene que ocurrir un milagro No sé qué está pasando En este puto sitio Tío No sé qué está pasando En este puto sitio Tío Pero esto está agafado O sea Voy a hacer No sé si hay Limpieza de habitaciones coreanas Pero lo voy a hacer Limpieza de energías ¿Cómo le puede tocar El mejor drop posible En la primera caja Tío Que tengo que remontar 3 mil dólares Cabrón ¿Cómo voy a remontar 3 mil dólares? Me quedan Siete cajas El puto milagro ¿Hay algo mejor Que ese cuchillo? No hay nada ¿No? Soy un auténtico Desgraciado Tío Soy un auténtico Desgraciado ¿Y con cuánto nos quedamos? Bueno Ni se me ha descontado Bueno Se me descontará Subo al nivel 99 Agradecido 4.500 A 6.800 Estamos a 2.000 Cuidado Si esta facturía Hostias Va Pero estamos a 1.500 Tío Es imposible Es mucho Tío Es que es mucha La diferencia 6.000 Son mil pavos Era imposible Tío Que putada Tío Nos hemos quedado Al borde Tío Nos hubiéramos llevado 7.000 dólares Tío Nos hubiéramos llevado El doble Nos quedamos a 1.800 6 cajas 1 para 3 Underdojo clásico Underdojo clásico Voy a confiar en el clásico de nuevo Como sea underdojo Me muero Voy a confiar en el clásico de nuevo Por favor No me hagas irme aquí Empezamos mal Empezamos mal Por favor No me la líes Isoforus No sé si es el mejor estado La verdad 284 Necesitamos un muy buen drop Isoforus Mejor estado ¿No? Cuidado Oh Vale Que no les toque nada Que no les toque nada Me muero Vale Ese fue el inyector Cuidado Vale A ver Tiene que ocurrir una catombe Tiene que ocurrir una catombe Yo chavales Me despido Me despido Aquí corriendo 5.000 dólares Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado No quiero continuar Con esta gambleada Nos ha salido bien Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao